Para mí es una satisfacción presentar hoy a los madrileños este nuevo Instituto de Psiquiatría y Salud Mental que entra en funcionamiento esta misma tarde. El Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid es el que ha decidido en qué forma hay que hacerlo. Este plan que hace posible la libre elección de especialistas en psiquiatría y que integra también la atención primaria en el seguimiento de los enfermos. La atención en este Instituto de Psiquiatría y Salud Mental se suma a la que se presta en los 34 servicios ambulatorios, se suma a las 1.700 camas de hospital para enfermos mentales, de los 21 hospitales de día y 11 unidades especializadas en trastornos mentales con que contamos en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha decidido dar prioridad e impulsar todos los tratamientos de salud mental y seguiremos haciendo todo lo posible para que la atención a los enfermos mentales no solamente se libere del estigma que muchas veces tiene, sino para que siga impulsando con los métodos de investigación y de docencia que aquí están en la primera línea de toda la docencia y la investigación de España y de Europa, sirvan para que la asistencia a nuestros pacientes sea, como siempre, de la máxima calidad. Muchísimas gracias. Aplausos